Y en este mismo contexto, pero en otro país, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, afirmó que el gobierno y la constitución garantizarán un proceso electoral seguro y transparente para que el elector ejerza su derecho al voto en los próximos comicios, el próximo 24 de noviembre. Le hemos reiterado al tribunal que estamos pues totalmente en respaldo de un proceso electoral que sea totalmente libre, que sea totalmente transparente y que tengamos al final de la elección el mandato del pueblo hondureño expresado en las urnas. Y nuestro deseo, y más que hoy, en esta elección, es que el proceso, todo hondureño sienta la libertad y la garantía de que puede ir a votar y que nadie, nadie va a impedir que exprese lo que es su voluntad como un derecho constitucional que le garantiza nuestra carta fundamental.